Tierra Blanca Arts Center y Mexicanos a la Distancia Unidos por la Danza en su edición número 15, Lo que callamos los maestros de danza folclórica mexicana. Hoy, domingo 4 de octubre, te traemos dos invitados muy especiales. Licenciada en Danza Regional Mexicana, Angélica Yasmin González Almaral. Bailarina, coreógrafa, cantante con intensa formación artística y experiencia en danza folclórica mexicana y canto. Es licenciada en Negocio y Comercio Internacional por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Licenciada en Danza Regional Mexicana por la Escuela de Danza Mexicana Profesor Jaime Buentello Bazán. Formación dancística, ha participado en la Compañía Son Luna y Jóvenes Zapateadores, Compañía Folclórica de Culiacán, Ballet Proyección Folclórica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su formación académica en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. Escuela de Danza Mexicana Profesor Jaime Buentello Bazán en Tepic, Nayarit. Centro de Iniciación Artística en Culiacán, Sinaloa. Y Escuela de Artes de José Limón en Culiacán, Sinaloa. Así como el Instituto Superior de Artes Escénicas Nandeiui, Jalapa, Veracruz, México. Su experiencia en gestión cultural, ella administra la página de folclor Mis Ojos y Mi Voz, con más de 800.000 seguidores, plataforma dedicada a difundir el folclor mexicano, apoyando a los artistas a promocionar su trabajo artesanal, musical, gastronómico, pero principalmente dancístico, en una red que comunica a los folcloristas por todo el mundo vía Facebook desde el año 2015. Bienvenida. Ramón Silva Ruelas nació en Ayotitlán, Jalisco. Cuando tenía cuatro años de edad, él y su familia emigraron a San Luis, Río Colorado, Sonora. Ramón terminó sus estudios primarios y secundarios en San Luis. A finales de los 70s, la familia Silva Ruelas emigró una vez más, esta vez cruzando la frontera hacia Estados Unidos, y se establecen en Salinas, California, donde termina su preparatoria y colegio. Después se transfiere a la Universidad de California en Santa Cruz. Ahí se convirtió en el director de grupo folclórico de la Universidad Los Mexicas. Al mismo tiempo, se integra a la Asociación Nacional de Grupos Folclóricos y también a Danzantes Unidos. Como estudiante de la universidad, el canciller y varias organizaciones apoyan a Ramón para que estudiaran en el Instituto de Danza Misoc, en la Ciudad de México. Durante el último año de Universidad de Santa Cruz, Ramón estuvo en intercambio en Paraguay. Al regresar, se gradúa de la Universidad de Santa Cruz, obteniendo una licenciatura en estudios de Latinoamérica y una credencial bilingüe multicultural para dar clases del kinder al doceavo grado. En los últimos 15 años, Ramón Silva participa en el Congreso Nacional en México con dos organizaciones, la Asociación de Maestros de Danza Popular Mexicana y el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Folclórica Mexicana. Por su cuenta y a través de estas dos organizaciones, Ramón ha visitado, en muchos casos, estudiado y investigado los bailes folclóricos de los 31 estados de México. En la actualidad, Ramón Silva se ha jubilado como maestro de preparatorias en la Ciudad de Salinas, pero continúa muy activo con su grupo Tonatiuh Danzantes del Quinto Sol. ¡Bienvenido! También le damos la bienvenida a la maestra Karina Estrella, directora del Ballet Folclórico Las Estrellas, Francisco Salinas, director del Ballet Folclórico Raíces de México de Orange County, Manuel Ramírez, director del Ballet Folclórico Eterna Juventud, y a Blanca Soto, presidenta y fundadora del Centro para las Artes Tierra Blanca. Bienvenidos a Mexicanos a la Distancia, unidos por la danza. Y recuerden, el próximo domingo tenemos dos invitados especiales. Que ustedes lo disfruten.